¿Qué tal amigos de Sin Embargo al Aire? Nos da mucho gusto que nos acompañen. Para nosotros es un privilegio enorme tener su atención, tener su interés y que además nos ayuden a compartir nuestro trabajo, que lo recomienden con sus amistades, con sus amigos, porque de esa manera nos apoyan para que sigamos adelante con este proyecto periodístico. Como ustedes lo saben bien, las campañas formales rumbo a la presidencia de la República se inician hasta el primero de marzo. Sin embargo, en los últimos 18 años ha estado latente una guerra tenaz, a veces soterrada, a veces muy visible, pero una guerra permanente en contra de López Obrador y de la Cuarta Transformación. Una guerra que sin duda se volverá más cruda, más ruda, más insistente y más tenaz en los meses que restan rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Sobre ese tema hablaré con ustedes hoy en mi columna Puntos y Contrapuntos que dice lo siguiente. La ambición no descansa y tampoco tiene reposo. La misma oligarquía rapaz que desde 2006 ha promovido y financiado en forma sistemática campañas en contra de Andrés Manuel López Obrador está nuevamente activada con recursos ilimitados para apoyar todos los esfuerzos que puedan ser útiles para denostar al presidente, al gobierno de la Cuarta Transformación y a su candidata presidencial Claudia Cheyván Pardo. Esa cofradía privilegiada y malévola que entrevera los intereses de los grandes magnates que se han enriquecido haciendo negocios ventajosos con gobiernos priistas y panistas que se han beneficiado con la privatización de los bienes de la nación sigue estrechamente vinculada con políticos corruptos e intelectuales acomodaticios y envilecidos. Esa oligarquía rapaz, a la que López Obrador ha denominado la mafia del poder, está nuevamente activa y dispuesta a dar una feroz batalla para evitar que el gobierno de la Cuarta Transformación gane los comicios del domingo 2 de junio del 2024 y se consolide durante los próximos seis años. Los X. González y otros oligarcas que conforman el Consejo Mexicano de Negocios financian al Centro para Estados Unidos y México del Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad de Rice en Houston, Texas que ha ligado en un reciente informe a Morena con el crimen organizado. Esto señaló Guadalupe Correa Cabrera, profesora investigadora de Políticas y Gobierno, especialista en temas de seguridad y estudios fronterizos, según publicó nuestro diario digital, sin embargo, el reciente martes 23 de enero de 2024. Guadalupe Correa Cabrera recordó que precisamente el director ejecutivo de Kimberly Clark de México, Pablo González Guajardo, hermano de Claudio X. González Guajardo e hijo de Claudio X. González Laporte, estuvo como uno de los ponentes en la conferencia realizada en diciembre del año pasado en el Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad de Rice para dar a conocer este panorama de México 2024. Correa Cabrera señaló que esto adquiere importancia, sobre todo cuando Claudio X. González Laporte, a través de su hijo Claudio X. González Guajardo, el artífice de la alianza opositora, se mete en la política y obviamente para apoyar a la candidata Xochitl Galvez. Polvos, polvos de aquellos lodos, son las confrontaciones cíclicas entre la oligarquía mexicana y López Obrador. La guerra sucia, la campaña del miedo contra Andrés Manuel López Obrador, tan solo en anuncios publicitarios transmitidos por televisión, principalmente en Televisa, tuvo un costo cercano a mil millones de pesos. Y los pagaron el panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y sus aliados, entre ellos el Consejo Coordinador Empresarial y personas ajenas al proceso electoral. Publicó el periódico La Jornada el viernes 14 de julio del 2006. Agrega el diario Capitalino. Se trata de los promocionales que durante los pasados tres meses se repitieron de manera sistemática en las pantallas de las dos principales televisoras, para inhibir el voto hacia López Obrador al presentarlo como un peligro para México. Como alguien que de llegar a la presidencia de la República provocaría una crisis y despojaría de sus casas y demás propiedades a los ciudadanos. Y explica en esa nota el periódico La Jornada. Un video presentado ayer por el propio López Obrador dio cuenta de esa campaña negra, fascista, en la que también participaron las empresas Sabritas y Jumex, un membrete llamado Ármate de Valor, el ex perredista Demetrio Soddy y el doctor Simi. López Obrador reseñó en su libro La mafia que nos robó la presidencia, cómo esta guerra sucia se dio en el marco del acuerdo entre Fox, Calderón y los dueños de Televisa, precisamente cuando se aprobó el 31 de marzo de 2006 en el Senado de la República y se publicó por decisión de Fox el 11 de abril de 2006 la nueva ley de radio y televisión que permite a las televisoras monopolizar todo el espectro de la telecomunicación en territorio nacional. Esto publicó, sin embargo, el pasado 6 de diciembre del 2023. A partir de entonces, Televisa prácticamente se hizo cargo de la estrategia publicitaria del PAN y transmitió sin límite todos los mensajes negativos en contra de nosotros, con el emblema de ese partido, del Consejo Coordinador Empresarial y de supuestas organizaciones civiles, escribió López Obrador en su libro publicado por Editorial Grijalvo en el año 2007. Cualquier análisis serio sobre el papel de los medios y la forma como me atacaron en los meses de abril y mayo demostraría que en la historia reciente no ha habido nada que se le parezca. En esos momentos no sólo era un peligro para México. Me parecía a Hugo Chávez, iba a endeudar el país, a expropiar bienes de las clases medias, a limitar que sólo se tuviera un departamento, un carro y dos hijos por familia, y otras mentiras más, sino que además se difundía supuestos estudios psicológicos sobre mi persona, donde aparecía como desquiciado. Todo esto reflexiona el ahora mandatario en su libro la mafia que nos robó la presidencia. En el siguiente proceso electoral hubo una repetición del desencuentro de López Obrador con la por él llamada mafia del poder. En una información publicada el primero de mayo de 2018, la revista Proceso reseñó desde Zongolica, Veracruz, observaciones del candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, sobre un grupo de empresarios a los que llamó traficantes de influencias, que pretendían presionar o convencer al presidente Enrique Peña Nieto para que bajara de la contienda al abanderado periodista José Antonio Mitcuribreña para dejarle todo el espacio abierto al aspirante panista Ricardo Anaya Cortés. Refiere la información de proceso que López Obrador identificó a traficantes de influencias que quieren seguir saqueando y mandando en México, la mayoría de ellos miembros del Consejo Mexicano de Negocios. Se trataba, según el candidato presidencial de Morena, de los empresarios Claudio X. González de Kimberly Clark, Alberto Balleres de Grupo Val, Germán Larrea de Grupo México, Eduardo Tricio de Grupo Lala y Alejandro Ramírez de Cinépolis. Este grupo, según López Obrador, estaba apoyado también por los panistas Vicente Fox Quesada y Diego Fernández de Ceballos. El 2 de mayo del 2018, en una versión suavizada de los mismos hechos, el periódico capitalino Reforma publicó que Andrés Manuel López Obrador pidió a Ricardo Anaya aclarar el encuentro que tuvo con empresarios para negociar una candidatura única en su contra y derrotarlo. De acuerdo con el tabasqueño, Anaya se reunió hace un mes con Germán Larrea de la minera Grupo México, Alberto Balleres de Grupo Val, Alejandro Ramírez de Cinépolis, Eduardo Tricio de Grupo Lala y Claudio X González de Kimberly Clark. Refiere el periódico capitalino Reforma que según versión de López Obrador, a Ricardo Anaya los empresarios le ofrecieron su apoyo si le bajaba a su amenaza de meter a la cárcel a Enrique Peña Nieto. El jueves 3 de mayo de 2018, los empresarios del Consejo Mexicano de Negocios publicaron en varios periódicos un desplegado con el encabezado Asino en contra de López Obrador, en el que rechazaron categóricamente las que llamaron expresiones injuriosas y calumniosas del candidato presidencial de Morena en contra de varios de nuestros miembros. López Obrador respondió que estos empresarios se sienten dueños del país, tienen confiscadas las instituciones, es una minoría rapaz, un pequeño grupo que hace y deshace, le han hecho mucho daño al país porque ellos son responsables de la tragedia nacional, no quieren que haya un cambio de régimen, reiteró López Obrador. Quien fuera la coordinadora de campaña presidencial de López Obrador en 2018, la sinaloense Tatiana Cloutier Carrillo, publicó en 2019 el libro Juntos hicimos historia, en el que compartió su experiencia en el proceso electoral de 2018 y en el que exhibió como un grupo de empresarios, entre ellos Germán Larrea de la minera Grupo México y Agustín Coppel de Grupo Coppel, además de intelectuales como Enrique Krause, emprendieron una campaña de desprestigio en contra de López Obrador para impedir que llegara a la presidencia. A eso se sumó la creación de sitios de noticias falsas y su difusión a través de redes, refiere una información publicada en Sin Embargo el 31 de mayo del 2023. Esa poderosa cofradía que se siente dueña de México nunca va a renunciar a sus privilegios, hará hasta lo imposible para evitar que Claudia Cheyván Pardo gane la presidencia de la República, abrirá frentes de batalla dentro y fuera del país. Gracias, dinero e influencias le sobran. Además, tiene el control de importantes grupos de medios de comunicación convencionales, impresos, radio y televisión. La guerra sucia seguirá latente día con día, igual como sucedió en el 2006, en el 2012 y en el 2018. Gracias por su gentil atención. Si les apetece, por aquí nos encontraremos dentro de una semana.